¿Cuál es la posibilidad de embarazo en cualquier mujer en que se vaya a pautar un tratamiento? Hay que perder el miedo a prescribir a las gestantes, pero siempre hay que tomar unas precauciones. Para empezar, hay que considerar la posibilidad de embarazo en cualquier mujer en que se vaya a pautar un tratamiento y siempre pautar la medicación que sea estrictamente necesaria. Hay que luchar contra los fármacos que se venden sin receta y la autoprescripción, pues en el embarazo ahora mismo no se considera ningún fármaco inocuo. Así, muchas embarazadas consideran fármacos o productos como de herboristería sin ningún tipo de riesgo, pero no es así y siempre puede existir algún tipo de peligro. Hay que valorar el beneficio o riesgo, porque a veces nos vemos obligados por la patología de algunas embarazadas a recetar algún fármaco que puede suponer en sí algún peligro, pero que es necesario por la propia patología, como las mujeres epilépticas, ya que muchos antipilépticos pueden suponer algún tipo de problema para el feto, pero calculando e ir sopesando los beneficios y riesgos, pues se ve que el balance es positivo. Hemos de prescribir los fármacos que mejor conozcamos y que mejor controlemos, evitando los fármacos de reciente comercialización y también la asociación de principios activos que en algunas ocasiones nos pueden dar alguna sorpresa. Se ha de utilizar las menores dosis posibles de fármacos y durante el menor tiempo posible y siempre tener en cuenta, tanto en el comienzo como en la finalización del embarazo, que se ha de reajustar las dosis por los cambios farmacocinéticos que se producen durante el embarazo. Como podemos ver en la siguiente tabla, en el organismo de la mujer embarazada van a suceder una serie de cambios a nivel de su fisiología que pueden afectar a los cuatro pilares de la farmacocinética, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la inscripción. Y esto puede provocar la necesidad del reajuste de las dosis de los tratamientos. Existen múltiples clasificaciones de fármacos para lo que es el riesgo que suponen durante el embarazo. Las más utilizadas son la FDA americana, la ADEC australiana o la EMEA europea y la que más utilizamos en nuestro medio es la de la FDA. La clasificación de la FDA organiza los fármacos en un orden creciente de riesgo, siendo la categoría X la totalmente contraindicada durante la gestación. Pero ojo, tenemos que saber una cosa, que algunos fármacos pueden variar su clasificación a lo largo de la evolución del embarazo. Por ejemplo, el ibuprofeno, que durante el principio de la gestación se considera una categoría B, al final del embarazo, en el tercer trimestre, pasa a ser una categoría D, por el riesgo de cierre de ductus en el feto. Tenemos que ir actualizándonos y utilizar siempre una información reciente y utilizar tablas de clasificaciones de riesgo las más actuales posibles, porque según vayan apareciendo nuevos estudios, algunos fármacos pueden ir reclasificándose en otras categorías de riesgo. Uno de los problemas más frecuentes durante el embarazo son las náuseas y los vómitos. Hay varios tipos de tratamiento, pero siempre debemos intentar un tratamiento escalonado y progresivo, empezando por medidas higiénico-dietéticas, a posteriori para pasar a tratamientos farmacológicos, como asociaciones de doxinlamina y piridoxina, que son complementos vitamínicos que funcionan habitualmente bastante bien y si no fueran eficaces, acabar por la metoclopramina, que suele ser eficaz y suelen resolver el cuadro. En cuanto a la pirosis, hemos de intentar seguir el mismo plan, un tratamiento siempre escalonado, empezando por las medidas higiénico-dietéticas, seguida de los antiácidos como el almagato, a posteriori los antihistamínicos de anti-H2 como la ranitidina y como último escalón el nomeprazol. En el extendimiento tenemos que intentar evitar los enemas salinos, evitar también el aceite de ricino y los fármacos estimulantes de la motilidad. En el tratamiento de la fiebre y el dolor, el paracetamol siempre será la primera elección, pero podemos ir subiendo por la escala analgésica hasta alcanzar incluso, si es necesario, los mismos opiáceos. Pero hemos de recordar una serie de cosas, que mismo el paracetamol, a pesar de ser primera elección en el tratamiento de la fiebre y el dolor, en los últimos estudios se ha comprobado que si se utiliza de forma prolongada puede provocar retraso oxicomotor en el feto. También hemos de recordar que el ibuprofeno en el tercer trimestre puede provocar el cierre del ductus y no es recomendable su uso, y que los opiáceos, si se utilizan de forma prolongada y al final del embarazo, pueden provocar síndrome de abstinencia en el recién nacido o depresión respiratoria cuando nazca. En las migrañas tenemos que tener cuidado con los tratamientos crónicos previamente establecidos, como los triptanes, pues están contraindicados en el embarazo. Tenemos dos familias de antibióticos que son totalmente seguros durante el embarazo, que son las cefalosporinas, salvo su asociación con el ácido clavulámico que puede producir enteroiculitis necrotizante al final del embarazo, y los macrólidos, que también son seguros, salvo el estrolato de eritromecina que puede provocar colestasis gestacional. El resto de antibióticos puede suponer peligro en el embarazo. Por ejemplo, los aminoglucósidos pueden provocar ototoxicidad en el feto. En cuanto a las tetraciclinas, es muy conocido su efecto en el diente con depósitos coloreados en la dentadura. Y las fluorquinolonas también pueden provocar alteraciones a nivel musculoesqueléticas. Los trastornos de estado de ánimo son muy frecuentes en la embarazada. Tenemos que intentar utilizar benzodiazepinas de vida corta mejor que de vida larga. El diazepam es un fármaco muy utilizado y muy seguro, y en el que no tenemos así mucha duda en cuanto al manejo durante el embarazo. En los estados depresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina también son de elección, salvo en el primer trimestre, que pueden provocar alteraciones a nivel cardíaco en el feto. Quedan totalmente contraindicados los simaos y los tricíclicos. Tenemos que tener cuidado con los tratamientos antiimpertensivos previamente establecidos a la gestación, que utilizan habitualmente los iecas, los arados y los diuréticos, pues están contraindicados durante el embarazo. E intentar cambiarlos a fármacos más habituales y más utilizados durante el embarazo, como son la alfameltildopa y el nefidipino. También en este caso es muy importante la vía de utilización. Así, por ejemplo, el nefidipino sublingual se ha de intentar evitar porque tiene más riesgo de bajadas bruscas de la tensión y la betalol en uso crónico por su vía oral también puede producir retraso de crecimiento en el feto. En la diabetes está indicada la insulina, estando totalmente contraindicados los antidiabéticos orales. En el asma la madre es la prioridad, pues si la madre no respira, el feto tampoco. Tenemos que intentar eso sí un tratamiento escalonado, empezando por el salbutamol, luego la metilprenisolona, el bromodoripatropio y al final la adrenalina. La vía recomendada y que se suele preferir a nivel estético suele ser la inhalada. En los pruritos gestacionales podemos utilizar lociones cutáneas a base de calamina y si finalmente no fueran efectivos, tenemos también a nuestra disposición algún tipo de antihistamínico como la desclorfenidamina. En los procesos de tos, en la gestante, tenemos que distinguir los dos tipos de tos. En las toses secas utilizaremos el dextrometorfano. En cuanto a las toses productivas, siempre recomendar la hidratación abundante y utilizar la acetilcisteína. Las vacunas atenuadas están totalmente contraindicadas durante el embarazo. En cuanto a las restas de las vacunas, sí que podemos utilizarlas sin ningún tipo de problemas. La vacuna antigripal incluso está recomendada su uso durante el embarazo, durante los periodos de brote de gripe. Resumiendo, se puede prescribir a la gestante de forma segura. Hay que perderle el miedo a prescribir a la gestante, pues no supone ningún tipo de peligro si se hace de forma controlada y de forma siempre razonada. Utilizar siempre los fármacos que mejor se conozcan. Valorar el beneficio-riesgo. Siempre clasificar y utilizar las clasificaciones más actualizadas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!